Una de las cosas que más destaca de NJIT es su enfoque intenso en el aprendizaje práctico. Conozcamos a María, profesora distinguida del Hillier College of Architecture and Design, quien compartirá más sobre esta iniciativa. Desde el makerspace hasta laboratorios especializados por todo el campus, e incluso un observatorio solar en California, NJIT ofrece la experiencia necesaria para prosperar. María, es todo tuyo. Hola Lorena, estoy encantada de participar en este tour. Soy arquitecto, tengo una doble faceta como profesional en ejercicio y profesora de universidad. Soy española, originalmente de Madrid, donde fundé mi estudio profesional. Enseño en el Hillier College of Architecture and Design. Soy uno de los coordinadores de los estudios arquitectónicos de diseño. Los estudiantes tienen su propio espacio de trabajo que llamamos estudio. Proponemos a los estudiantes ejercicios para que desarrollen proyectos arquitectónicos de distintas escalas y temáticas. Desde intervenciones en espacios existentes hasta edificios completos, hasta propuestas de intervención en el paisaje. El estudio no es una clase convencional. Es un espacio para pensar, dibujar, trabajar en maquetas, conversar sobre las ideas de cada uno. Se aprende tanto del profesor como de los compañeros. Se establecen relaciones de trabajo y amistad que duran de por vida. Lo sé por propia experiencia. Mi socio fue compañero mío de escuela y sigo en contacto con muchos alumnos de otros años. NJIT tiene muchas cosas que hacen de esta universidad especial. Para mí una de las más interesantes es la gran diversidad y la sensación de igualdad que existe. Es muy fácil sentirse bien recibido. Se fomenta el trabajo en equipo. Se prepara a los alumnos para su futuro profesional. Aquí la creatividad se enseña y se aprende, tanto como cualquier otra disciplina. Es siempre una satisfacción acompañar a los alumnos el día de su graduación. El tiempo pasa tan rápido, se llevan de su paso por la escuela a una forma distinta de ver la vida. Una forma de pensar que usa las manos para producir sueños y realidades que todavía no existen. Que mira al futuro desde el conocimiento del pasado y que propone distintas maneras de vivir para la sociedad. Aquí me despido Lorena. Espero que todos disfruten de la visita. María, los conocimientos y la experiencia que traes a New Jersey desde un centro mundial de la arquitectura como Madrid son una ventaja que tus alumnos apreciarán. Y tus colegas también traen antecedentes únicos que enriquecen aún más la experiencia del estudiante. Gracias de nuevo y me encantaría encontrarme contigo en Madrid algún día. Gracias. 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 Gracias.